Hola, ¿cómo están hoy? En inglés para que observemos y también practiquemos en ambos idiomas. Obviamente tenemos que practicar en inglés. Así que comencemos. Today's aim is to practice sentences using wasn't. Vamos a aprender hoy las oraciones negativas del clima. Nosotros hemos estado aprendiendo durante las semanas anteriores cómo hablar del clima, pero para señalar cuando está, por ejemplo, nublado, cuando está soleado. ¿Pero cómo decimos cuando no está soleado, no está nublado? Para eso primero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo nosotros preguntábamos en pasado cómo estuvo el clima ayer o cómo estaba el clima ayer. La pregunta era ¿Cómo estaba o cómo estuvo el clima ayer? Ahí tenemos dos palabras subrayadas. En red, en rojo, es was. Eso es estaba o estuvo. ¿Cómo o estuvo? Y yesterday es la palabra que nos señala ayer. Yesterday es ayer. Por lo tanto, esta pregunta es muy importante que tienen que recordarla siempre. Y esta pregunta en pasado nos va a servir para poder responderla tanto en positivo o afirmativo, así como también en negativo. Vamos a recordar cómo respondíamos en positivo. Por ejemplo, si yo les pregunto ¿Cómo estuvo el clima ayer? Ustedes podrían decirme, por ejemplo, Estaba soleado o estuvo soleado. Pero como yo les decía, yo también puedo responder que no estuvo con un clima determinado. No estuvo soleado, no estuvo nublado, etc. Entonces, para esos casos nosotros decimos Talking about weather in negative. Para poder hablar del clima en negativo. We use wasn't. Usamos wasn't. Si tú te fijas, la palabra viene de was, pero esta vez tiene algo agregado casi al final, que es el not. Que en el fondo eso sería como el not. Wasn't también puede ser was not. Y eso es, no estuvo o no estaba. Por ejemplo, It wasn't cloudy. No estaba nublado. No estuvo nublado. Yo te coloqué ahí las nubes con una cruz encima para indicarte que no estaba así. Durante esta semana nosotros vamos a ir practicando estos negativos de diferentes maneras. Hoy vamos a partir con unos ejercicios muy simples. En realidad la clase de hoy es más que nada simple porque es cambiar palabras tal como lo hicimos la última vez antes de este receso. Por ejemplo, tenemos otro. It wasn't windy. It wasn't windy. Ahí hay una foto de él, ventoso, windy, recuérdalo, pero le puse una cruz. Eso quiere decir que no estaba así. Por lo tanto, yo digo It wasn't windy. No estaba o no estuvo. Ventoso. Bien. Nosotros, ¿cómo hacemos las oraciones en negativo? Creating negative sentences. En realidad es igual, de la misma forma en que hemos estado viendo las anteriores oraciones. Por lo tanto, esas son cosas que tú ya conoces. Tienes que ir recordándolas. Por ejemplo, puedes colocar las oraciones partiendo con el lugar, después el clima y después la palabra yesterday. O al revés. Primero el clima, después el lugar y al final la palabra yesterday. Entonces, en realidad es lo mismo. Lo único que hacemos es reemplazar esa palabrita que era was por wasn't. Por ejemplo, it wasn't sunny at the beach yesterday. No estaba soleado en la playa ayer. O si la quiero decir al revés, recuerda que hay dos opciones. At the beach, it wasn't sunny yesterday. Yo te subrayé ahí wasn't porque es la palabra que yo quiero que tú recuerdes por ahí. Esa palabra es la negativa. Es decir, cuando yo quiero decir que no estaba con un clima determinado. All right. Bien. Y vamos a llegar entonces al final de esta clase. Como te dije y otra vez lo digo, era cortita y en realidad muy simple porque es la introducción para poder ver todos los contenidos de esta semana. I'm so sorry for my dogs. Lo siento por los perritos. Les gusta ladrar. Bien. So, what do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? Change the sentences from positive to negative or from negative to positive. Acá tenemos dos cosas que podemos hacer. Tú vas a cambiar todas las oraciones que están ahí. Son seis oraciones. Las vas a cambiar. Pero las vas a tener que cambiar de manera diferente dependiendo de algo. Si la oración está negativa, la debes colocar en positiva. Si dice wasn't, debes colocar was. Y si está positiva, debes transformarla a negativa. O sea, si dice was, debes colocar wasn't. Yo te coloqué un solo ejemplo para que tú veas en el caso de lo que vemos en estas oraciones. Dice, it was raining in the countryside yesterday. Estaba lloviendo en el campo ayer. Entonces, como esa oración es tan positivo, porque dice it was, yo quiero que tú la transformes en negativa. ¿Y cómo quedaría? It wasn't raining in the countryside yesterday. Como tú te fijas, el único cambio que se hizo fue en la primera parte de la oración. Porque pasamos de was o it was, pasamos a it wasn't. Pero también puede ser el caso de que la oración ya esté en negativa. Y yo lo que quiero es que la transformes a positiva. Entonces, ahí tienes que fijarte bien cómo están las oraciones. Si están en negativas o en positivo. Dependiendo de eso es el cambio que vas a realizar. Pero todas las debes cambiar. ¿Ok? Tenemos ahí seis oraciones. Tenemos, it was cloudy in the mountains yesterday. Two, it wasn't sunny on the island yesterday. Three, it wasn't snowing in the forest yesterday. Four, it was wet in the city yesterday. Five, it was windy at the lake yesterday. Six, it wasn't raining at the beach yesterday. Bien. Ahí tenemos esas seis oraciones. Una vez más te repito. Debes cambiarlas todas, todas, todas debes cambiarlas. Pero tienes que fijarte en qué tiempo están. Si están en pasado positiva, debes cambiarlas a negativa. Y si están en negativas, debes cambiarlas a positiva. Ya tienes que escribir la oración en tu cuaderno. Y si quieres, solamente escribes la oración cambiada. No necesitas escribir todas. Así que ese es el primer ejercicio de esta semana. Es la introducción a los negativos. Como te digo, esta semana vamos a ir practicando las negativas. Y vamos a hacer diferentes ejercicios. Vamos a utilizar estos ejercicios de cambio de palabras. También vamos a ver oraciones. Y vamos a reconocer cuáles son los errores. Y también vamos a ver imágenes. Y debes crear oraciones. Esto es lo que vamos a hacer durante esta semana. Partimos con esto que es lo más simple. Así que te sugiero que vuelvas a revisar el video. Que lo vuelvas atrás para que puedas revisarlo nuevamente. Y de esta manera te quede bien claro. Si tienes alguna pregunta, siempre recuerda que puedes hacérmela por el Teams. Me puedes escribir en el muro del Teams. O por un chat. Me pueden, quizás tus papás también enviar un correo. Si necesitan alguna aclaración de algo. Así que eso. My dear students, we are finished. Estamos listos por hoy. Espero que te resulten muy bien las oraciones. Y estoy ansioso por poder verlas. Y poder revisártelas para saber cómo vamos trabajando. ¿Ok? Bien. See you next time. Bye bye.